Poco más de una decena de benitocuarenses entrevistados expresaron su opinión con respecto a uno de los cierres de campaña de los candidatos del Priver de Ecologista y de la coalición izquierdista realizados este fin de semana en Cancún. Sin embargo, ninguno de los entrevistados asistió a los mítines de los presidenciables. No obstante, se notó que las siguientes elecciones tendrán márgenes de victoria muy estrechos, incluyendo a los que no votarán, ya que se encontró que Enrique Peña Nieto y los decepcionados del sistema político van en similar proporción. Como Peña, Peña Nieto. ¿Alguna propuesta de él que te haya convencido? Y como dice que va a cumplir con su promesa que limpia agua, como se da el medicina para sí, de todo eso. ¿Vas a votar para estas elecciones? No. ¿Por qué no vas a votar? Porque... No. ¿Qué es lo que a lo mejor te incita a no votar? ¿Tienes credencial de elector? Sí. ¿Qué es lo que te dice que no vas a votar? Tal vez alguno no te convence. ¿Qué es lo que piensas? Pues solamente es no votar nada más, ¿no? Pues yo en verdad, para mí me parece las mejores que da Enrique Peña Nieto. Mira, a mí me ha convencido mucho el de Peña Nieto, me ha convencido mucho, pero ahora falta que lo haga. Que cumpla. Que cumpla, exactamente. Por otro lado, algunos obradoristas y chepinos ocuparon el segundo lugar. ¿La demanda del representador? ¿Cuál? ¿Cuál es alguna? El de... Hablo algo sobre la... ¿Cómo le dice? ¿Su primer debate? Lo que es la corrupción sobre la... En el... No me acuerdo muy bien de la propuesta, pero era de lo de la policía, ¿cómo? Acabar con la corrupción en la policía. Para la política no creo que sirva para eso. Pero hoy soy de la opinión de que votemos, pues va a ganar el que tenga más poder, ¿no? ¿Quién cree que tenga más poder ahorita? Pues no es que la tenga. Si no, a mí me gustaría, en particular, que gane el panel. ¿Y alguna propuesta, tal vez, de otro candidato que le haya llamado usted la atención? Este, en claridad, este, voy con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Vas a votar para estas elecciones? Sí. ¿Ya tienes a tu candidato? Sí. ¿Le puedes decir el color? Pues veo muy interesante a la justa de fina. Mientras tanto, los aliancistas no figuraron en las opciones de los entrevistados. En la cámara, Ricardo Vallejo. Para Notivisión, Linda Aguay.